¡Suscríbete! ¡Muy afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga, tranquilo! ¡Tenquilo! ¡Ah! Tienes que ver... ...¡Tenquilo! ¡Uff! ¡Tenquilo! 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 ¡Ahora! ¡Gol! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena a todos! ¡No vale, no vale! ¡No vale! ¡Ahhh! ¡Mano! ¡Mano! ¡No pasa nada! ¡Ve! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenquilo! ¡Mano! 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 ¡Ya, vamos! ¡Ey! ¡Mano! ¡Mano! ¡Yeah! ¡Mano! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lóbalos, chingos! ¡Dajas la gente de nosotros! ¡Vájame! ¡Vamos! ¡Vamos! Dessela ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! dale dale la presión que tenemos el tiempo nosotros nosotros tenemos el tiempo vamos con tres yo, dos, dos tres tiros y este anda más grabando que jugando bien no muéltala muéltala por eso muéltala 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡El jefe lo hizo! ¡Póngase pilas! ¡Póngase pilas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Suscríbete! ¡Golazo! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Hay más, hay más! ¡Vamos, para el medio! ¡Tienes que sacarlo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí nos quedamos! ¡Marcando! ¡Marca! ¡Eh! ¡Eh! Primero! ¡Aquí, aquí! Tracha! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Erruyso! ¡Mir och opera! ¡No! ¡Aras! ¡Ven! ¡Ven! El brazo... ¡Ven! ¡Muy atrasada! ¡Nuestra, nuestra! ¡Nuestra! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Tienes que llevarte el balón? Capitán Venga ratón Buena, buena, buena Chuy, ni miedo Capitán La quitamos La quitamos La quitamos Chuy Tiempo, mira Tiempo Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela Apoyalo Vuela Vuela Ahora se pegó que se ve a tanto lo miras ¡Aquí! 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 ¿Tenía que hacer? ¡Aquí! ¡¿Festoy?! ¡Otra! ¡Aquí, Asi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos! Pujón abajo, abajo y se toque la cintura. Ahí está, ahí está. Ahí está. Lo echemos acá. ¿A dónde va? Ahí está, atrás. Ahí está, ahí está. 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sale por ahí! ¡Es de nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, dale, dale! Atrás Qué locura que este juego, bro Cuatro, ampuntas La batalla La batalla ¡Gracias!